Tenemos buenísimas noticias para este domingo porque ya desde el jueves está en cartelera una película paraguaya, una película que habla de la historia del país, de un momento importantísimo en nuestra historia y que tiene además estrellas de primerísimo nivel. Una de ellas está con nosotros acá hoy, Majo Cabrera. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola Luis, hola chicos, qué gusto estar acá con ustedes, qué gusto estar con su audiencia. Ustedes saben que comenté que iba a estar en la lupa y no, la gente está, pero no sé, realmente son tan conocidos, se les ve y se les quiere tanto, así que nada, un honor estar también acá con ustedes. Sí, yo creo que sobre todo nos ven, lo que les quieren es medio dudoso a veces. Es que están en las casas todos los días compartiendo el mate con la gente, así que definitivamente, nada, realmente muchísima gente a la que les comenté que iba a estar acá, les mandaron muchos saludos. Realmente se nota el cariño que se les tiene. Sí, no, después de estar con nosotros, de estar con Robert De Niro y eso es una pavada, de decirlo que tanto Robert De Niro. Bueno, Majo es una de nuestras figuras, así que está creciendo de manera espectacular y qué bueno verte otra vez en una película paraguaya, Majo. Esta es una película, contanos un poco, esto ya se estrenó el jueves, es importantísimo que la gente vaya al cine a ver películas paraguayas porque de lo que pasen en las primeras semanas, eso pasa en todo el mundo, con todas las películas, del éxito que tengan en las primeras semanas depende que se mantenga en cartelera más tiempo. Así es, así es, por eso es que también estamos haciendo mucha promoción, porque claro, está para nosotros una película, es una coproducción entre Paraguay, Chile y Argentina y nos parece que es una película que realmente la gente tiene que ver, es un momento muy importante para hacer el ejercicio de la memoria y creo que más todavía este suceso que marcó un momento para nosotros de separación entre paraguayos que nos dividió como pueblo, nos parece que tomar este tipo de debates o bajar este tipo de debates a la mesa por medio de una película realmente es necesario para todos. ¿Esto es la revolución del 47? Estamos hablando de la revolución del 47 que termina siendo una guerra civil y donde empieza una gran migración y bueno, un saldo de muertos terrible también. Nosotros en la película no nos enfocamos en la guerra civil como tal porque nuestro director es correntino, descendiente de paraguayos y él decía, él dice siempre, no sentía que me corresponda a mí abordar directamente ese tema pero sí su abuela, que esta película está basada en la historia de la abuela y de la tía abuela del director Joaquín Pedretti y bueno, ellas son las que vivieron en este tiempo y a ellas nosotras las acompañamos en esa lucha y reivindicación por su libertad. Abordamos temas como criadazgo, por ejemplo, que también es todavía un tema muy poco hablado. Sí, es siendo un drama social. Totalmente y bueno, y entre otras cosas la reivindicación de la mujer, del guaraní, de la existencia misma. Creo que es una película realmente emotiva. Ayer estaba acompañando a la gente en los cines y una señora que le tocó con su familia toda esta parte salió llorando y me decía, realmente me parece que es tan necesario que la gente vea porque en su caso, bueno, su familia se había dividido por culpa de esa revolución y bueno, quedaron muy afectados y bueno, es una herida que todavía creo que todos tenemos que sanar así que realmente es un lindo momento para ir a aprovechar. Y además es una reconstrucción de época, ¿no? Totalmente. Y no solo eso, les quiero comentar que esta película nosotros grabamos e hicimos todo nuestro proceso en pandemia, así que este es un producto hecho en pandemia y que tuvimos todas las dificultades que se puedan imaginar para que podamos. Les cuento que teníamos, no sé, teníamos que viajar, ya estábamos listos como para viajar con las maletas hechas. Yo ya estaba saliendo de casa y me cancelan el vuelo dos veces. No nos dejaban pasar porque Corrientes queda acá cuatro horas. Pero no había alternativa a entrar por ninguna otra frontera de Argentina, únicamente tenía que ser por Buenos Aires. Así que teníamos que ir hasta allá, después volvimos a Corrientes, ahí tuvimos que estar, guardar aislamiento durante una semana con el elenco paraguayo que está conformado por mí. Somos dos protagonistas, estoy con Salma Vera y ya luego nos complementan Everenciso y Paletita Romero. Y bueno, imagínate hacer aislamiento con Paletita Romero. Eso fue una tragedia, claramente. No, no, por supuesto que no, todo lo contrario. El COVID era un poroto al lado de eso. Además son actorazos. Actorazos, es que justamente fue... Paletita tuvo siete cajas, si no me equivoco. Paletita y Everenciso por lo menos vienen trabajando desde hace años. Paletita trabaja desde los 17 años haciendo teatro y no solo eso, está hace mucho tiempo en la escena audiovisual. Y lo mismo Ever, que también es un actor internacional, estuvo grabando en Sao Paulo hace un tiempito. Matar a un muerto también. Matar a un muerto también le dio mucha pata. Como parte del ADN también. Sí, no, tiene nada. Pero dos antecedentes. Qué bueno, Majo, que haya actores y actrices paraguayos triunfando a nivel internacional y que después aquí a nivel local estén trayendo un producto tan bueno como una película, ¿verdad? Porque es muy bueno sobre todo para quienes quieren después ser actores y actrices. Y claro, es que realmente nosotros estamos buscando que esto crezca, este ambiente, para que nosotros podamos seguir trabajando acá y, por supuesto, desde acá exportarnos al resto del mundo. Eso sería lo ideal. Y esa es nuestra lucha, ¿verdad? Hacer promover el audiovisual. Siempre estamos en el sector privado también, a que apueste por la industria naranja, ¿verdad? Que nos hace tanto bien a todos porque, bueno, mueve un montón la cantidad de gente que trabaja, la mano de obra que se precisa en el audiovisual es tremenda. Así que genera un montón de, para todos, un montón de trabajo, ¿verdad? No solo para nosotros los artistas. ¿Dónde se grabaron las escenas? Bueno, nuestra intención era grabar mitad, mitad entre Paraguay y Corrientes. Finalmente tuvimos que grabar casi en su totalidad en Corrientes y hicimos una semana también en Paraguay, unos meses después. Por el drama de la pandemia mismo. Exacto. O sea, el traslado era una pesadilla. ¿Y cuánto duró la grabación? Estuvimos grabando un mes y medio aproximadamente. Pero entre hisopado, día de por medio y toda la cuestión de esta, ¿verdad? Y decíamos, nos limitó en tantas cosas la pandemia, porque, claro, teníamos ganas de muchas otras cosas que finalmente se tuvieron que amoldar a la realidad que tenía. A la realidad, claro. ¿Esto fue antes de nada? Antes de nada. Y cuando, este... Perdón, que me olvidé lo que estaba diciendo. Esta película grabé antes de nada. Para mí fue como el laboratorio, el gran laboratorio que me llevó también después a hacer el trabajo que hice, ¿verdad? Porque también es la primera vez que estaba haciendo un rol con este peso, como es el protagónico, ¿verdad? Y, bueno, realmente me fogueó en todo lo que tiene que ver el trabajo con el equipo técnico. Sinceramente, probablemente yo creo que no hubiese hecho el trabajo que hice, nada, si es que no hubiese pasado por este proceso. Porque con el protagónico uno tiene mucha más responsabilidad y está mucho más de cerca trabajando con los técnicos. Y los técnicos son, para mí, son herramienta fundamental para el actor, ¿verdad? Porque ellos son los que te dicen en qué tono está el volumen de la voz, cómo te pega la cámara, hacia dónde se te va a ver. O sea, que realmente, nada, para mí fue hermoso trabajar con ellos. También saber hasta dónde uno se puede meter y hasta dónde se está cruzando la raya, ¿verdad? Entonces, realmente me preparó y finalmente terminé yendo muy, muy capacitada. Para quienes no hayan visto todavía nada, es una miniserie en la que le acompañan como actores secundarios a MAPO. Están ahí. Brandoni y Robert De Niro. Sí, Brandoni y Robert De Niro que hacen de secundarios de MAPO. Aprendieron mucho de vos en esa serie, ¿eh? Sí, totalmente. Y Celso te acompañó también. Aprendieron, aprendió algo de guaraní por lo menos de Niro. Y nuestro compatriota Celso Franco que también estuvo en algunos capítulos. Totalmente, también fue a grabar con nosotros unos días y sí, fue el marido de la Antonia. Y que ahora después estuvo en el encargado. O sea, es genial que ustedes estén abriendo el camino o que sigan el camino que otros abrieron, ¿verdad? Claro. Realmente una cosa nos lleva a la otra. Yo siempre digo que todas las personas que están haciendo o abriendo camino en la rama que sea su profesión, es importantísimo para todos porque son anclas. Yo no considero que no me considero ni representante ni nada. Sería muy ególatra de mi parte decir que soy una representante, ¿verdad? Pero sin embargo también sé que el trabajo que yo realicé también puso foco en Paraguay y en los actores paraguayos. Y de alguna manera en cada paso que vaya dando la gente nos abre camino a todos. Para ir cerrando esto, ¿planes a futuro, Majo? ¿Tenés proyectos? Hay proyectos. Hay proyectos. Todavía no puedo compartir. No puedo compartir, pero estoy ansiosa también de poder ya venir a compartir. ¿En el nacional, en el streaming? Vamos a dejar ahí. Hay muchas posibilidades. Estoy con un par de proyectos que están además en preproducción, que tenemos muchísimas ganas de que ya podamos grabar el próximo año. Pero bueno, también los tiempos del cine son otros. Llevan mucho tiempo tanto de preproducción como de ejecución. Y después otra vez la postproducción que puede tardar. Como esta, por ejemplo, que tardó tres años en salir. Así que realmente los tiempos del cine son otros. Bueno, Majo, muchísimas gracias. Vayan al cine. Vayan al cine. Ver la historia es fundamental. Ver nuestra historia reflejada. Porque nos vemos nosotros mismos, ¿verdad? Y además debe ser un peliculón con actrices y actores de primera. Una sola primavera. Están todas las salas en cine. Sí, sí, así es. Vayan a ver, por favor, la película. Compartir con nosotros esta historia emotiva. Tenemos un elenco maravilloso. Y, bueno, una dirección también magnífica. La producción que, como saben, se tuvo que esforzar un montón para que podamos, para que todos podamos terminar bien este trabajo. Y es una película muy emotiva, como decía hace rato, necesaria en estos tiempos. Y, bueno, nada, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias otra vez porque también, no sé, les quería hacer llegar esto de parte de la gente a ustedes. El cariño de la gente que me hicieron a mí sentir. Así que, nada, les agradezco. Espero estar pronto de nuevo. Un saludo a mis padres que estarán atentísimos. A toda mi familia. Y, bueno, a todos los compatriotas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y si lo ves otra vez a Robert, mandale un saludo a mi padre. Decirle que hace rato no nos invita. Y a mi visita te manda saludos. Sí, y a tomar una sopa, un boriborí, por favor. Como corresponde, de verdad. Bueno, gracias, gracias, mamá. Gracias, gracias, chicos.